Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Deadpool El uniforme de Lady Pull, así que si quieres saber que tal está este uniforme comparado con su uniforme antecesor Te invito a que veas todo el video, dejes un like, comentes y te suscribas y actives la campanita Para nunca más perderte ningún video Dicho eso, comencemos Drago Ok, vamos a comenzar, Deadpool uniforme de X-Force Vamos a hacer este video, ahora sea full, con la comparativa del uniforme anterior con el nuevo uniforme A ver cuánto vemos, cuánto notamos de cambios en el personaje Y por cierto, muchísimas gracias Vicente por prestarnos tu cuenta Y dejarnos un Deadpool bastante chetado y en bastante buen top De hecho está en muy buen top, Deadpool es uno de los personajes más peleados del juego Para mejorar el top Y la verdad es que realmente agradezco Agradezco el top que nos estás dejando el día de hoy Entonces pues bueno, ya sabemos que es un tier 3 Debería ser una tremenda failiada el juego automático como para morirse Entonces ya daremos por hecho de que Deadpool se va a pasar el jefe El jefe Odín Entonces pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo le toma vencerlo Y vamos a comparar también con el uniforme cuánto tiempo le toma vencer Ya saben cómo funcionan estas reviews Pero lo explico así por si hay personas nuevas que llegan al canal Pues bueno, hacemos siempre la misión con la otra misión Y vamos comparando tiempos Para ver en juego automático Qué uniforme viene mejor y si se nota un incremento de daño 52 segundos en el marcador Y vamos por la Lady Pool A ver si, qué, qué, a ver qué tal Ok, estamos de regreso con Lady Pool Y la verdad es que la habilidad número 4 me gusta muchísimo Están dándose cuenta Si es que pudieron apreciar porque fue muy rápido Avanzó medio mapa con la habilidad número 4 Eso, eso ayuda en qué cosa Ayuda a que los enemigos carguen Y aparte los mata Entonces la habilidad número 4 tiene un daño en área bastante, bastante bueno Y si se fijan el tier 3 lo cargó en el primer piso O sea, what the fuck man No sé qué fue lo que hizo para que el tier 3 cargara tan rápido De verdad Créanme que no tengo ni la menor idea del por qué el tier 3 cargó tan rápido Estoy igual de sorprendido que posiblemente muchos Para que en el primer piso cargara el tier 3 What the fuck No sé ni qué fue lo que hizo Pero ya llegó contra Odín Aquí se nota que lleva un mejor tiempo Hola, hola, hola Y justo se le activó el obelisco, eh Qué buena Tampoco sé qué equipación tiene Pero ya les digo yo que tiene muy buen top Y por paliza, eh Por paliza se llevó en tiempo Al traje blanco Por paliza Habrá hecho 20 segundos 40 Wow No sé por qué lo sentí tan rápido Les juro que yo sentí que pasaron como 20 segundos What the fuck conmigo Les juro que yo sentí que con Lady Pool se pasó el piso muy rápido Tal vez tiene habilidades muy largas Tal vez por eso cargó el tier 3 antes de tiempo Porque se tardó, es que no sé Yo de verdad sentí que fue rapidísimo Como en este caso O sea, no fue tan rápido obviamente Pero yo sentí que se me fue el gameplay muy rápido Eh, a Thanos literalmente le dio mandanga de la buena En 7 deliciosos segundos Y vamos a ver el Lady Pool En cuánto tiempo se lo mandanga En cuánto tiempo se lo mandanga Creo que ya me estoy inventando palabras otra vez Eh, vamos a ver Lady Pool Vamos a ver Lady Pool También está en tier 3 La habilidad número 4 Sí puede ser un poco más lenta Pero qué destrozo hizo con la habilidad número 5 Hizo 7 segundos el blanco Y Lady Pool cuánto tiempo habrá hecho Algo muy parecido, eh Fue bastante rápido también 7 segundos Le dije que fue muy parecido ¿Se imaginan que también la primera prueba Hubieran quedado en el mismo tiempo? Me dejaría así ir a Ok, antes de proseguir Les voy a enseñar cómo está la cuenta equipada Tenemos por aquí Cromos buenos Dos premium y los tres otros Se consiguen medianamente fácil Sobre todo este Bueno, este no es tan fácil Estos son los eventos de Lunes Snow O los de Crescent Tenemos por aquí 28 de recarga 42 de todos los ataques 20 de energía Y 19 físico Bastante bien Las estadísticas me gustan Tenemos a Lady Pool En el puesto 124 Nivel mundial 124 En un personaje súper peleado Que todo el tiempo lo están mejorando Para subir el top Los demás 35.076 Ataque físico Tenemos la velocidad de ataque al máximo El daño crítico al máximo Y la recarga al máximo Tenemos también por aquí Todos los Urus Bueno, casi todos los Urus en el legendario Tenemos algunas bendiciones de Odín Tenemos este con ataque físico y daño crítico Tenemos este con ataque físico y daño crítico Y este con ataque físico e índice crítico Posiblemente tú tendrás Más estadísticas al máximo Pero qué pasa Que al momento de meterle más ataque Con las bendiciones de Odín Por eso es que puedes tener un top más abajo De hecho aquí podrías inclusive Quitarle este velocidad de ataque Y ponerle uno de ataque físico Y puedes tener tres de ataque físico Directamente aquí Tenemos todas las habilidades En más 6 como debe de ser Tenemos puesto de mejora tipo 5 Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Todos los Hissos Despertados Tenemos por aquí un PC de Destrucción Que diría que está casi al máximo Casi Por este Por el 180 No sé cuál sea el máximo de Destrucción Pero uff Y ya con esto destroza Tenemos el uniforme El mítico Quiero ver la animación A ver si cambia mucho De hecho ahora dan gusto verle las nachas Porque sabemos que se hizo mujer Ay no Los trapitos han llegado a Marvel Bueno ya existían los trapitos Pero llegó otro trapito Estamos por aquí Aumento o garantizar un 10% de esquiva Y nos aumenta la vida De hecho ya los habíamos comprado En el primer video que hicimos Le cambiaron todas las habilidades Y tenemos el uniforme Y tenemos el uniforme mítico Con todos los uniformes Que nos pide El primero que nos solicita Es el de Mr. Fantástico El de Arcángel Del Ice Force Spider-Man Mice Morales El de Quicksilver Y el de Groot Realmente Aquí yo le pondría Ataque físico Aquí yo le pondría Todas las defensas Porque no tenemos CTP de Ira Aquí yo le pondría Penetración de defensa O índice de recuperación Y aquí yo le pondría Ataque físico también Así es como yo lo colocaría Pero bueno Por algo lo tienes en este top No sé que lo habrás movido tú Pero muy bien Muy bien mi amigo Entonces ahora sí Vámonos al jefe mundial A ver que se puede Cocinar Ok Media noche Fase 30 Vamos a ver Deadpool Tier 3 Que es lo que puede hacer Y luego vamos a jugar También con Mr. Deadpoolina Entonces pues bueno Ya estamos por aquí Ya estamos por allá Estamos por delante Y le damos Mandanga por detrás Ok Siempre hay que tener San madre Ya valió madre Siempre hay que tratar De activar el obelisco Exactamente Cuando se debe de activar Pues bueno Deadpool ¿Qué les puedo comentar De Deadpool? La verdad La verdad Desde que salió Deadpool ha sido un personaje Es una chulada Este personaje Es increíble Me tardó un poquito En activar el CTP Chingao Pero este Deadpool es una chulada De personaje Antes de tener Este uniforme De la X-Force Era muy bueno Y con el uniforme De la X-Force Parecía que la mejora Iba a ser mínima Pero es que en realidad Mejoró bastante Y ya les digo yo Que yo no pensaba Comprarle el uniforme Hasta que un día Me quedé atorado En Tierra de Sombras Historias Gone Dentro de un video Hasta que un día Me quedé atorado En un piso de Tierra de Sombras Y dije Le voy a comprar El uniforme Y así Con esa pequeña Mejora del uniforme Me logré pasar De un piso alto De Tierra de Sombras Y fue cuando dije Wow Este uniforme Realmente es muy bueno Y luego fue que Ya me empecé a encariñar Con Deadpool Y pues Así es mi historia De amor con Deadpool Realmente no lo he usado Al Tier 3 Para esperar el cambio De fase Pero igual Le hubiera pegado Con el Tier 3 3 minutos 49 Llegamos al cambio Vida 6 Vamos a ver Con Lady Deadpool Nomás voy a usar También un Tier 3 Con la Lady Deadpool A ver en donde andamos Ok Estamos de regreso Con Lady Deadpool A ver que se puede Cocinar por aquí Mismo Jefe Mundial Mismo equipo Así que vamos a darle Vamos a darle Número Tarda un poquito más La habilidad número 3 Eso si ya me di cuenta La habilidad número 3 Tarda un poquito más En hacer efecto De lo normal Si de por si ya era lenta Ahora con esta nueva Lady Deadpool Tarda un poquito más Pero bueno Yo creo que No hay nada De preocuparse También la habilidad Número 4 Tarda un poco más Pero al menos yo Al menos yo No se ustedes Yo sentí Al menos Que si hizo Un poco más de daño Entonces El Tier 3 Estuvo fallido O sea Literalmente Mi única Mi única forma De hacerle más daño Fue con el Tier 3 Y literalmente Se desperdició Todo el ataque Entonces Realmente ahí estamos Un poco Un poco en desventaja En tiempo Ahí si estamos Un poco en desventaja En tiempo Así que vamos a tratar De darle duro Al Mindruco La verdad es que El tema del daño Son muy 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 parecidos Posiblemente Es por el tema De la equipación Posiblemente El otro uniforme Tiene más ataque físico Subido Solamente un comentario Digo no sé No revisé Cómo estaba equipado El otro uniforme La verdad Pero puede ser Puede ser Que el otro Tenga más Ataque físico No lo sé Sería bueno Revisarlo Después de esto Lo revisamos 3 minutos 51 Creo que si llevamos Un poco más de tiempo En plan de ventaja Así que Pues bueno La verdad Ya lo veré Cuando esté editando El video En plan del tiempo De cambios de fase Entonces Por eso ya volví a utilizar El Tier 2 Ya no hay tanto problema Ah mira Cuando se activa El obelisco Exactamente Con la habilidad Número 4 Si hace daño O sea Es muy bueno El daño que hace De hecho Debería hacer más daño Si le logra sacar El 200% Parecerá A broma Un 20% Pero es Bastante Luego Al tema Del hit Es bastante elevado El impacto Así que pues bueno Voy a ver Qué tal estaba El otro uniforme Igual tenía más Ataque físico A ver Ataque físico Esquiva Están exactamente igual De verdad No te lo creo Este tiene un poquito Menos de ataque físico Si se fijan De hecho De todas las estadísticas Tiene menos este Pero aún así Hasta en eso Esta es la única Que tiene más alta Hasta en eso Los dejó iguales Qué Crack Este compa Muchas gracias Vicente Mira nunca me había fijado En eso Pero hasta en las estadísticas Las dejó completamente Idénticas Qué crack Y pues bueno Muchísimas gracias Vicente Nuevamente Gracias por prestarnos La cuenta Y gracias también A ti por ver el video Hasta acá Si llegaste hasta acá Te invito a que dejes En los comentarios De Tulina Y sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Tienes mis redes sociales También abajo en la descripción Te invito a que me sigas Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Carepillos Fin de la transmisión Tienes mis redes sociales